...raíz de la ley de urgente consideración que crea el Ministerio de Ambiente. Recordemos que el sábado pasado, bueno, primero recordemos todo la salida de Taldio en Casillería que tiene mucho que ver también con ese lugar para ciudadanos que quedaba para este nuevo ministerio porque era donde ponemos ese lugar y bueno, justo tenemos la creación de este nuevo ministerio y allí se confirma que el ministro iba a ser Adrián Peña, el sábado. Y en estas horas además se confirma también que el subsecretario será el diputado del Partido Nacional, Gerardo Amarilla, quien tenemos aquí, buenos días, gracias por venir nuevamente. Buenos días, un gusto, como siempre. Hace unas semanas te recibíamos aquí en estudios y decíamos, bueno, sos uno de los nombres para presidir, justamente para ser el ministro de Ambiente. Ahora se sabe que sos, decíamos recién, todo lo que sucedió en el medio, el subsecretario. ¿Cómo lo fuiste manejando y si ya te reuniste con Adrián Peña? Bueno, lo manejé bien porque en definitiva estuve desde el inicio en todo este proceso, capaz que desde el origen mismo era la idea de crear un ministerio, una propuesta programática primero del sector de Luis Lacalle Pou, luego del Partido Nacional y luego de la coalición. Y de alguna manera seguí el proceso de lo que era la creación del ministerio, o sea que hay mucho cariño y mucho esfuerzo de mucha gente, de muchos técnicos, en toda esta idea que ahora se concretiza en la Ley de Urgente en Consideración. Con Adrián Peña tengo una muy buena relación, fuimos compañeros en la Cámara de Diputados ya en el periodo pasado, y trabajamos juntos en la LUC, en la Ley de Urgente en Consideración, en lo que fue el armado del ministerio y en la discusión sobre las competencias del mismo, o sea que tenemos una muy buena relación, ya hemos estado en comunicación estos días por teléfono, todavía nos vamos a reunir hoy de tarde, así que ya para planificar un poco la estrategia en lo que va a ser el presupuesto, el proyecto de presupuesto, que es donde justamente hay ideas de ahí, cómo armamos la estructura y definimos en definitiva los recursos con los que va a trabajar el ministerio. Claro, pero vos ya venías trabajando con ideas para este ministerio. Distinto era la Peña que se imaginaba en otro lugar. Sí, pero de alguna manera, se imaginaba en otro lugar, pero como había participado en la discusión de la Ley de Urgente en Consideración, también está bastante cerca de lo que es la propuesta del ministerio y lo que es de alguna manera las competencias que se le asignaban a esta nueva secretaría. ¿Y qué le parece que la designación haya sido política y no técnica, como era en un principio la idea? Bueno, en realidad yo creo que... ¿Cree que eso puede jugarla en contra del ministerio? No, yo creo que no, porque de alguna manera los cargos son políticos. Si tenés un perfil técnico o tenés un acercamiento al tema, una proximidad, obviamente que mejora la gestión y mejora el trabajo. Pero esto tiene que ver mucho, los ministros, los secretarios, los jerarcas, tienen que ver mucho también con el tema de la capacidad que tienen de liderar el proceso y asesorarse con GT, idónea y capacitada en el tema. Capaz que la idea de que sea uno con un perfil mucho más político y otro político, también político, pero con un perfil técnico, genera una simbiosis interesante en lo que es la generación del nuevo ministerio. Hablando de técnicos y asesoramiento, Eduardo Blasina va a estar finalmente, ¿integrar de alguna manera la cartera? Realmente no lo sé todavía. Sé que es un asesor de Adrián Peña, sé que es un asesor del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Creo que ahora está más vinculado a la parte productiva, en ganadería. No sé si saldrá de ese lugar para venir al ministerio o permanecerá ahí, porque en definitiva el tema ambiental también es transversal, o sea que tiene que ver con todas las actividades del país. Yo diría que no hay ministerio que podamos de alguna manera exonerarlo de un vínculo ambiental. Y vaya si ganadería, agregutivo y pesca, que es un ministerio muy productivo, vinculado a los recursos naturales, al suelo, al agua, tiene mucho que ver con esto. Bien. Bien. Y sobre el tema del presupuesto que decías recién, ¿cómo se va a elaborar este presupuesto? ¿Cuáles van a ser los funcionarios y cuántos? Bueno, en principio lo que dice la LUC, lo que dice la LUC en realidad es que hoy la actual Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dirección Nacional de Aguas, la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda y la ex Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, pasan con todos sus recursos y sus funcionarios al nuevo ministerio. Eso para empezar. Y también, de alguna manera, en el presupuesto la idea es ver de qué manera algunas otras reparticiones o algunos otros sectores de diferentes ministerios también pasan. Y después ahí tenemos que ver un poco si queda con esa misma estructura o en el presupuesto la idea capaz que es ayornar la estructura. Y lo hablábamos con el Presidente de la República ayer y con algún otro funcionario del Poder Ejecutivo, de intentar a partir de la creación de este ministerio hacer una especie de modelo de un nuevo ministerio con una nueva gestión mucho más eficiente, que sorprenda por el tema del bienuso de los pocos recursos que va a tener, pero que sea muy efectivo, muy presente en todo el territorio. Eso es lo que se sabe de primera, ¿no? Que va a haber pocos recursos. Sí, exacto, para todos. Y para este también, obviamente, porque también la idea fue inicial y que se mantiene es no generar nuevos gastos al Estado, no agrandar el Estado, sino que redistribuir los recursos que existen. Y yo confío mucho en que el tema ambiental nos compromete a todos. Yo creo que, en definitiva, tenemos que recuperar ese sentido de política de Estado, de Estado a nivel nacional, y también involucrando a los gobiernos departamentales, a los municipios, de forma tal que esa transversalidad nos acerque a todo el territorio y nos permita ser efectivos en la defensa del Uruguay natural que queremos defender todos. Ahora, al tiempo que se crea el Ministerio, hay una cantidad de contratos de técnicos que caen y que no se están renovando. Y esta gente, algunos de estos técnicos han dicho que marca una contradicción, sería crear un ministerio, darle envergadura al tema, pero desmantelar una serie de políticas. Viene una frase que dijo con los colegas del programa Radial, no toquen nada, Soledad Ávila, que es una de las técnicas que representa el grupo de técnicos que quedan cesantes. Van a hacer colapsar varias funciones que cumplen hoy las dependencias que serán los pilares del futuro Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que no es así. A mí me han preguntado sobre el tema, incluso antes de la designación. Yo creo que hay que ver caso por caso. Muchos de los contratos, estos son de proyectos. Que termina el proyecto y termina el contrato. No es lógico tampoco que durante 15 años a veces se renovaban contratos, incluso de proyectos que no tenían mucha similitud uno con otro. En realidad, lo que hay que hacer es, bueno, tal vez hay que hacer nuevos llamados, nuevos contratos. Hay muchas capacidades, no son los únicos capacitados en el tema. Por lo que yo sé, es un poco más de una decena la que cesaría en este periodo. En realidad, o sea, cesó el 30 de junio. De los 120 son una decena de contratos. Son 70 de un total de 106 trabajadores contratados en la Dinama, por lo pronto. No, no, no. Según lo que decía Ávila, ¿no? Los que cesan ahora, los que no se renuevan, en realidad, los que cesan no, no se renueva el contrato, creo que nos llegan a 15. Y el resto verán en el momento que se van venciendo los contratos y se van venciendo los proyectos. Porque son también contratos, no que son contratos funcionales, como si fueran permanentes del ministerio. Están vinculados a un proyecto concreto, muchas veces de un préstamo internacional, muchas veces de una cooperación de algún organismo internacional, que llega a su fin, y llega a su fin el contrato. O sea, la idea, el tema, lo importante es el proyecto y la función, y no tanto los funcionarios, lo dice la Constitución de la República. Claro. Pero los proyectos no son proyectos que tengan que tener continuidad en el tiempo. Algunos sí, y algunos se van a mantener, obviamente, y algunos no. Y se van a hacer, seguramente, si hay nuevos proyectos, nuevos llamados y nuevos contratos, a gente idónea. ¿Cuáles son los que se mantienen y los que no abren? Yo realmente no tengo exactamente el detalle ahora de los proyectos, pero había algunos contratos que vencían el 30 de junio y que no fueron renovados porque no había más dinero en el proyecto tampoco, no se están terminando. De todos modos, muchos de estos recortes no obedecen a simplemente que sean contratos que vayan terminando, en parte sí, pero también se enmarcan dentro del decreto 90 del mes de marzo de este año, que supone una restricción presupuestal en parte de los dineros que se estaban ejecutando. Sin duda, pero en realidad no hubo ningún cese de contrato. Se puede cortar el contrato porque no hay recursos, hay que cortar los contratos, pero aquí lo que ha pasado es que se han vencido los contratos y no se han renovado. Y creo que va a ser la política que va a adoptar el nuevo ministerio. No es que vayan a cortar contratos ni a cortar proyectos, sino que cuando se estén venciendo los proyectos y los contratos, seguramente, bueno, si hay mérito se renovarán y si no hay mérito se harán nuevos llamados para nuevos proyectos. Perdón, no, iba a preguntar por los pases en comisión. ¿Son 115 pases? 115. En realidad fue una jugada de última hora en la LUC, el último minuto, cuando el Mides estaba renovando un artículo que era justamente para fortalecer la institucionalidad del Mides, generar un artículo que establecía 115 pases en comisión para ese ministerio, nosotros pensamos que era una buena medida tal vez para este ministerio que se creaba y que sabíamos que iba a haber pocos recursos económicos y humanos, la posibilidad de tener esa cantidad de pases en función de dos cosas. Primero, de una cuestión que es natural, se va a generar un ministerio donde intentaremos concentrar toda la actividad administrativa de contabilidad, de recursos humanos, de logística, en la dirección general de la Secretaría que se crea. Que eso no es una dependencia que se traslada, sino que se crea. Bueno, para ahí la idea es buscar recursos humanos en otros ministerios, en otros organismos públicos que puedan prestar funciones en esa dirección. Y por otro lado también abrir la puerta porque hay, yo conozco gente del Estado que trabaja en otros ministerios, que trabaja en otros entes, incluso gente que por ahí son administrativos, o trabajan en otras, pero que han estudiado y que se han especializado en determinadas áreas y que bueno, por ahí les puede interesar venir al ministerio y como el tema siempre después de redistribución es un proceso un poquito largo y complicado, habilitar que a través del pase en comisión puedan prestar servicios a partir de ahora. ¿Qué oportunidades trae esto a nivel económico o de diplomacia incluso? Porque Brasil está, por ejemplo, pasando un momento sumamente complejo a nivel ambiental y de hecho todas las inversiones que estaban proyectadas en el país para proyectos ambientales o vinculados al medio ambiente, cayeron hasta 2023, que se retiraron todas las inversiones por lo que está pasando en la selva y demás. ¿Qué oportunidades puede traer el Ministerio de Medio Ambiente para Uruguay? Yo creo que muchas, porque en definitiva tenemos que, por un lado, subrayar las fortalezas que tenemos como país y que hemos tenido como país en muchos modelos de desarrollo que son sostenibles y que son ejemplos en el mundo. El tema energético es uno de ellos, que fue una política de Estado, típica política de Estado de todo Uruguay, donde hubo un consenso de todos los partidos, se llevó a cargo con todos los organismos públicos y se generó un tema energético que es modelo, a mí me pasó en Europa en un momento que en Alemania estaban asombrados de cómo Uruguay había llegado a ese modelo de energía que en muchos momentos del año tenemos energía totalmente limpia, ¿no? Yo creo que es un modelo que hay que seguir y subrayar y marcar esa fortaleza. Y por otro lado, recuperar algunos temas ambientales que en algunos procesos que hemos vivido en los últimos 20 años, por decirlo, hemos erosionado algunos recursos, como el tema agua, por ejemplo, que tenemos que revertir, tenemos que, de alguna manera, hacer todo ese proceso de mejorar la calidad de nuestras cuencas y nuestras aguas y mostrarle al mundo que somos capaces de producir buena calidad, en este caso de productos, sobre todo agropecuarios, pero con un nivel de sostenibilidad en el tiempo y cuidando especialmente de recursos naturales. Se lo pregunto porque en algún momento se planteó esa contradicción entre la creación de un Ministerio de Ambiente y la reducción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, algo que finalmente fue removido de la Ley de Gente de Consideración, pero generó esa discusión de, perfecto, ¿hasta qué punto tiene esto un peso de conciencia ambiental y no tanto de una oportunidad para posicionarse, digamos, a nivel diplomático, estratégico, internacionalmente, teniendo un Ministerio de Ambiente? De alguna manera, yo creo que los artículos aquellos famosos de la Ley de Urgente de Consideración no planteaban directamente la reducción, podría ser una limitante para ampliar, pero no era una reducción. Implicaba una reducción en lo que estaba proyectado, digamos. Sí, yo creo que, de alguna manera, igual, nosotros entendemos que la proyección y la ampliación de áreas protegidas y de cuidado de nuestra biodiversidad no depende tanto del marco legal actual y que nosotros podemos hacer mucho con una buena gestión. Tengo la confianza y la esperanza de hacerlo en este periodo. Los cambios que estaban propuestos sí implicaban una limitación a que siguiera creciendo. No, 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 yo creo que no. De alguna manera generaba más garantías y que no solamente el tema es crecer en superficie y en espacio, sino que también tener una buena gestión. Podemos generar, yo veía, si ustedes ven el plano de Venezuela como país, el porcentaje de áreas protegidas es uno de los primeros de América Latina. Hay que ver cómo la están gestionando y cómo la están cuidando. ¿La están cuidando? ¿La están gestionando bien? Es una duda. Sí, es otra discusión. Aunque la gestión es bien si tenés un 1% de áreas protegidas, no tiene sentido. Por supuesto, pero no es menos importante. Podés tener un porcentaje muy importante en el papel, pero en la realidad que no sea protegida. Yo confío que vamos a avanzar en este periodo un porcentaje importante. Y capaz que sorprendemos, en 5 años avanzamos lo que no se avanzó en 15, pero con una buena gestión. El Ministerio tiene que plantarse firme también ante los intereses económicos, incluso internacionales. Sí, se va a plantar firme, porque además yo creo que además a veces la contradicción y a veces los intereses económicos internacionales, hay empresas, así como hay ciudadanos, así como hay consumidores que tienen conciencia y consumidores que no tienen conciencia. Y hay empresas internacionales que cotizan en bolsa o que venden sus productos al mercado muy exigentes que necesitan una certificación ambiental y que seguramente van a estar muy interesados en que el Ministerio de Ambiente les dé determinadas certificaciones para poder mostrar a nivel internacional. Facundo, hablaba de los intereses internacionales. En este caso lo que se ha manejado es que los artículos que finalmente se sacaron referidos al SNAP fueron intereses particulares que terminaron con la introducción de esos artículos a último momento. Sí, lo hablamos acá en un momento. Yo creo que el tema de los artículos no estaba vinculado a intereses internacionales, sino que eran productores locales, productores tal vez medianos o pequeños que tenían el riesgo de que la espada de Damocles estaba sobre sus pequeñas propiedades y que les iba a limitar mucho su producción y su supervivencia en el campo. Y que querían algunas garantías que vamos a intentar cómo se buscan, cómo se encuentran esas garantías para también, de alguna manera, que lo ambiental no avasalle lo que es el derecho de propiedad, sobre todo para los pequeños y pequeños productores. Los grandes y las empresas multinacionales creo que van a estar en sintonía con esa certificación internacional. ¿Cómo va a instrumentar el cuidado del agua, que tiene que ser una de las prioridades porque es uno de los problemas grandes que tenemos, con la nueva pastera? Y al mismo tiempo le hago dos en una. Hay un proyecto de Cabildo Abierto de topear la cantidad de pasteras, es decir, bueno, hasta acá llegamos, no queremos más. ¿Qué opina de eso? Yo creo que el tema del cuidado del agua, bueno, para mí es el problema que tenemos. El primer problema de agenda es en la calidad de aguas. Tenemos una erosión, una contaminación, prácticamente en la totalidad de las aguas superficiales del país. Y eso es un tema que nos preocupa y nos avergüenza como sociedad. En un proceso que hemos tenido, que hablamos mucho de ambiente y que hemos hecho una cantidad de... Mucho Uruguay natural, pero... Claro, de cuidado del medio ambiente en el papel, pero en la realidad hemos contaminado todas las cuencas, todos los arroyos y todos los ríos. Eso tenemos que revertirlo, primero monitorearlo en forma sistemática en todo el territorio y ver de qué manera identificamos las fuentes de esa contaminación. Lo que hablabas tú de la nueva empresa de emprendimiento, de papelera, es un tema realmente que nos preocupa porque ya la cuenca del Río Negro hoy está comprometida seriamente, sin pastera. Y es un tema que me parece que tenemos que ver de qué manera revertimos ese proceso actual y comprometemos a la empresa en ese proceso de reversión para tratar de mejorar la calidad de la cuenca. Creo que es la prioridad del nuevo ministerio. ¿Y Uruguay no está atado de manos con el contrato ya firmado? ¿Se puede hacer? No, no, yo creo que no. De alguna manera la empresa evidentemente va a utilizar un volumen importante de agua, evidentemente va a tener un impacto en la instalación misma de la empresa en sí, pero tenemos que ver de qué forma logramos ese equilibrio y ese desarrollo sostenible de preservar el recurso. Es posible. ¿Y el proyecto de David lo abierto no más pasteras? Yo creo que eso hay que analizarlo, evidentemente es una decisión del país como tal, estratégica. Hoy la forestación en todo su proceso, que no solamente es lo que va para pasta de papel, sino también para madera cerrada, está ocupando el 6% del territorio. Y bueno, el 90% por ahí o el 80 y pico por ciento lo ocupa la ganadería y la agricultura capaz que cerca de un 10, o sea que habría que ver de qué manera evaluamos y consideramos todo lo que generan riqueza y producción y fuente de trabajo de esas actividades y tal vez en estos casos tenemos que empezar a limitar todo o poder generar determinadas líneas estratégicas, más que para limitar y para prohibir, ver cómo fomentamos y promovemos la forestación surge a partir de 86 con una ley que promueve la forestación y llega a un 6% del territorio. Tampoco es tan exagerado. Es un tema que hay que evaluarlo en su justo término, genera 25.000 puntos de trabajo, hay que ver hasta cuánto se puede ampliar y cuál es el límite tolerable que resisten nuestros recursos naturales. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo y me parece que también hay que ser muy claros en la definición que nos compromete a todos, pero sin mitos que a veces se sostienen y que son solamente mitos. ¿Dónde va a estar el ministerio? Está en todo el territorio. ¿Las oficinas? Todavía no está definida la sede. La actual Dinama está allí en Gabriel Libertador y La Paz. No sabemos bien si allí podemos instalar el resto del ministerio o tenemos que buscar algún otro espacio. Estamos definiendo eso y más que nada las autoridades del Poder Ejecutivo. Gerardo Amarilla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.